Hola a todos, bienvenidos. Avogadro Seiss es un artista anónimo del que solo sabemos que vive en Japón. Su obra, que estamos viendo en pantalla, se compone de collage que combinan dos fotografías, entre las cuales hay una rima, una continuidad, y a la vez un enorme contraste. Suena cierto que el artista haya decidido permanecer anónimo, y realmente no es importante si algunas fotografías que circulan como suyas son en realidad apócrifas. Avogadro Seiss no es una persona, es una idea, y las ideas son esencialmente anónimas, impersonales. Podemos saber algo acerca de sus intenciones a partir de Zunik. El número de Avogadro, o constante de Avogadro, es una constante física que indica el número de partículas individuales que forman parte de una masa, el cual es aproximadamente igual a 6 multiplicado por 10 elevado a la potencia 23. Avogadro Seiss, por tanto, se propone mostrar a los individuos que estamos habituados a ver como una masa indiferenciada, números abstractos en una estadística y no seres humanos. Ahora bien, la cantidad de interpretaciones distintas que ha inspirado su obra creo que es un indicio inconfundible de que hay algo que realmente anda mal en ella. Pacifismo, anti-islamismo, privilegio blanco, feminismo, sobrepoblación, superioridad e inferioridad racial, liberalismo, antiliberalismo, abrir la frontera, cerrar las fronteras. Las imágenes de Avogadro Seiss son una especie de test de Rostad ideológico. Cada uno ve reflejadas y confirmadas, entre comillas, sus propias ideas. Y esta creo que es una de las claves de su viralidad. Me recuerda a otro artista voluntariamente anónimo, Banksy, cuya obra parece polémica, controversial, pero en realidad no molesta a nadie. La diferencia esencial entre el arte y el ensayo es que el arte muestra, no demuestra. Una obra de arte políticamente motivada no tiene que ser un ensayo. No debe intentar demostrar nada. La obra de arte que pretende demostrar algo se conoce como propaganda. Y la propaganda es esencialmente un fraude. Porque en ella, el artista ha sacrificado lo verosímil en nombre de la ideología. Haciendo que en su ficción ocurra lo que la ideología previó y no lo que su instinto de narrador le dice que debería haber ocurrido. Por eso, el público se ofende y rechaza con mucho razón una obra cuando advierte que es propaganda, porque siente que lo han tratado de tomar como un tonto. Y tiene mucha razón en esto. La propaganda es antes que ninguna otra cosa una falta de respeto al público. Imaginen una película filmada por un director antipena de muerte. La película cuenta la historia de un condenado a muerte, su juicio y su ejecución. El condenado es culpable. No es que ha sido condenado por un crimen que no cometió o algo así. Este criminal es uno de los seres más despreciables que haya visto en película alguna. Su abogado defensor, que da un largo discurso contra la pena de muerte, el cual claramente refleja la ideología del director, es retratado como un joven ingenuo y recién recibido, no como un Perry Mason que gana todos los juicios. Es un abogado novato ingenuo. El vínculo humano que tiene con su cliente se reduce básicamente a que éste le agradece fríamente por su trabajo, por haberse tomado la molestia de defenderlo. El verdugo es un hombre decente, que se ocupa de hacer su trabajo de modo profesional y evitarle al condenado un sufrimiento inútil. Y los partidarios de la pena de muerte son representados como gente civilizada y razonable que defiende su postura con buenos argumentos. Bien, puede decirse que acabo de escribir la peor película de propaganda de la historia, y es verdad. También es la descripción de No matarás de Krzysztof Jelowski, película que fue un factor determinante en la abolición de la pena de muerte en Polonia. No matarás es propaganda efectiva precisamente porque no es propaganda, porque el público advierte que no lo están tratando de tonto y por eso está abierto a escuchar lo que dice el realizador. Una buena obra de arte política tiene que satisfacer dos requisitos. Uno, ser universalmente humana y apelar a un valor universal para ganarse la simpatía del público. Y dos, solo desde ahí, tocar un asunto específico y defender una idea puntual, acerca de un asunto puntual. Siendo este asunto puntual algo secundario y eventualmente descartable. Spartacus es la historia de un hombre que lucha por su libertad y nos sigue conviviendo a pesar de que el movimiento espartaquista al que pretendía apoyar el autor perdió su relumbre y fue merecidamente olvidado hace décadas. El Conde de Montecristo es una fábula universal en contra del deseo de venganza. No importa que la mayoría de sus lectores actuales ignoren que fue escrita para rechazar las guerras civiles étnicas en Haití, patria del autor. Viceversa, lo que no toca un asunto universal es un panfleto referido a un asunto puntual y no va a ser recordado más allá de lo que dure ese asunto puntual. La mayoría de las representaciones modernas de Hamlet cortan una escena que interponió Shakespeare para expresar su rechazo a la llamada Guerra de la Nuez Moscada, uno de los conflictos bélicos más estúpidos de la historia de la humanidad. Lo cual es una pena porque implica recortar una de las líneas más jesperianas de todo Shakespeare. Pero lo cierto es que no estamos interesados en oír una opinión política de un dramaturgo acerca de una guerra largamente olvidada del siglo XVII por bien escrita que esté esta opinión. Las fotos mezcladas de Avogadro VI carecen tanto de un mensaje universal como de propuestas específicas. Son una especie de memes trágicos. Te causan una impresión momentánea. Tal vez las compartís, le das like, tal vez las comentás y te las olvidás de inmediato. Nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias.